Una de las preguntas que te quería hacer era si has vivido alguna situación de paternalismo hacia ti. Me cuentes tus experiencias. Creo que la sociedad hoy en día y desde hace tiempo ya es muy paternalista con las personas con discapacidad en general. Siempre tratas de verlo como un ser frágil e inferior, por así decirlo, sino que tratas de protegerlo de más y no darle la importancia que puede tener, que al final sigue siendo una persona. Y sí que es verdad que dependiendo de la discapacidad sí que puedes intentar tratarlo así porque igual sí que lo merece, pero en general las personas con discapacidad suelen ser bastante autosuficientes ya que prácticamente en nuestra vida, si es una persona que tiene la discapacidad ya desde pequeño o adquirida, llevas todo ese tiempo tratando de ser autosuficiente y al final si tratas a una persona con paternalismo pues la verdad que a veces afecta, puede afectar. Entonces sí, ha habido muchas situaciones en las que en el momento que estás por la calle o lo que sea, vas a cruzar un paso de cebra o vas a la compra o cualquier tipo de situación te puedes encontrar ese paternalismo. ¿Y cómo crees que la gente tenemos que aprender a no tener ese sentimiento a veces de hoy le voy a ayudar, no vaya a ser que…? Bueno, sí que es un proceso complicado porque tú al final como persona, como ser humano lo que tratas es de ayudar a la otra persona, entonces eso como que es algo que tenemos agregado en la sociedad de ayudar y demás, entonces yo creo que partiría de una base de educación directamente en el colegio pues saber cómo poder tratar con personas, pero sí que es verdad que es algo muy complicado porque al final todas las discapacidades son totalmente distintas y no sabes cómo puedes tratar a una, igual tratando a una de una forma a otra persona que puede ser muy parecido, no tiene nada que ver, entonces es muy complicado. La verdad que lo primero sobre todo es esperar que esa persona te pida ayuda o preguntar antes de tratar directamente de parte de… como si fuera una persona débil. ¿Te has visto en alguna situación donde te hayan tratado con paternalismo? Sí, sobre todo lo he visto y me chocó bastante en el tema de la infancia, que eso me chocó muchísimo, y también parte de la adolescencia también lo vi un poco. ¿Y me puedes contar un poco qué situaciones te ocurrieron? Pues en la infancia sobre todo, a la hora de salir con los amigos tenía la barrera de sí, pero no en el sentido de quiero, pero por temor a mis padres en esa época. Yo era un niño, todo el mundo no me sabía manejar como yo me manejo actualmente, y ese es el reparo que tenía un poco ellos, es decir, le pasará algo, no le pasará cómo va a actuar, y ese era un poco el emblema de toda la situación en realidad. Vale, ¿y qué aconsejarías a la gente o cómo crees que la gente puede cambiar su actitud paternalista? Que en ocasiones yo creo que hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo. Yo, mi consejo es muy breve, que se dé cuenta cómo realmente pueda actuar en el sentido de, vale, tengo esta situación, ¿cómo lo puedo afrontar? No me tengo que cerrar nunca a puerta, es decir, esto no, porque puede perjudicar. Si tú tienes este tipo de situación paternalista, en el caso que estaba hablando, concretamente puedes afrontarlo de otro prisma diferente desde el punto de vista de tu hijo. ¿Cómo reaccionaría tu hijo a ese asunto? Que aunque el padre o la madre tenga miedo de hacerlo, por el qué pasará o cómo reaccionará, pero los padres deben de saber que su hijo, si no afronta este tipo de situación, o le dan más libertad a la hora de realizarla, el día de mañana a la hora de tener una vida cotidiana, va a perjudicarle bastante porque no va a saber por dónde tirar, básicamente.